¿Por qué nos ponemos la mano en la frente cuando bailamos danza oriental? Safranera, safranero, yo soy Jawa, profesora y directora de danza safran y hoy te voy a explicar un poquito esto en versión oriental actual y en versión folclore. Antes de empezar, si estás por Madrid te invito a que vengas a programa Clase de Baile con nosotros y además puedes descargarte gratis el primer módulo de nuestro programa online oriental fitness en danza safran.com Hay dos maneras de ponerse la mano en la frente cuando estamos bailando, ¿vale? Una que es la que solemos hacer es la mano se queda aquí más o menos, ¿vale? Es decir, digamos la uña del dedo índice toca aquí la frente como de las entradas, ¿vale? O suele ser aquí o en el lado contrario, ¿vale? Depende un poco del paso que estemos haciendo. Esto hay que pensar que has visto las árabes, el pelazo que tienen. Entonces esto vendría en principio del gesto de apartarse el pelo de la cara mientras estás bailando, ¿no? Que además, pues sudas y tal, pues como que no se te queda ahí pegado, ¿no? Pues de este gestito se ha quedado luego ese gesto mientras bailamos. Y luego también en folclore, ¿vale? Muchas veces vamos a poner las manos así, ¿vale? Como con la palma, digamos la palma hacia arriba y los deditos así un poco apoyados en la frente, ¿vale? Esto en principio sería pues para quitarse el sol de los ojos, ¿vale? Te tienes que imaginar pues a las chicas bailando pues en el pueblo, en el desierto, con un calorón increíble, ¿vale? Y pues estaría eso, este gesto para quitarse un poco el calorón, vamos, quitarse un poco el sol de la cara. Y ya estamos por hoy, safranera, safranero. Te veo, ya sabes, todos los jueves y todos los domingos aquí en YouTube en Danza Safran. Y no te olvides de descargar el primer módulo de Oren Fitness si quieres en danzasafran.com. Por cierto, si tienes cualquier preguntilla, cualquier cosita que quieras, que te gustaría, cualquier duda o cualquier cosa que quieras que te cuente por aquí o que te explique algún paso o lo que sea, puedes pedírmelo, ¿vale? Te dejo el enlace aquí abajo, es nuestro buzón de sugerencias. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!